la naranja el mar se me hagan la naranja mira hijo las chichotas se enoja se enoja mira las chichotas hijo las chichotas le tengo un boto para darle agua no, yo tengo agua se la compró al Jaime es buena? es buena es buena la chichita la chichita la chichita ahí van a comer a su bebe perros si siempre pelea el oso le da una perreada a la chiva si 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 si